¿Qué es el hospital Ramón Carrillo? El sábado 2 de julio, el Hospital Ramón Carrillo fue sede de una jornada sobre el manejo del paciente con ACV isquémico agudo que fue organizado en conjunto con el servicio de neurología con la iniciativa Angel, que es una organización internacional no promocional que tiene como objetivo difundir información y conocimiento sobre el manejo de los pacientes con ACV isquémico. En esta oportunidad pudimos contar con la visita del doctor Adolfo Zavia, que es un médico emergentólogo que trabaja actualmente en el Hospital San Juan de Dios de Ramón Mejía de Buenos Aires y dio un pantallazo general de cómo debería ser abordado un paciente con ACV isquémico desde el domicilio, pasando por la atención en la sala de urgencias y posteriormente en lo que sería ya la internación y sobre todo haciendo hincapié en la importancia que es el trabajo interdisciplinario para mejorar la calidad de vida de estos pacientes y el pronóstico de este tipo de patologías. La jornada se desarrolló con la intención de poder mejorar el conocimiento que tenemos de este tipo de patologías y para mejorar lo que es la atención de este tipo de pacientes a nivel provincial se invitó también a profesionales de la salud de Villa Mercedes y Merlo, de lo que sería el Policlínico Regional Juan Domingo Perón y de lo que es el Hospital Madre Catalina Rodríguez. Contamos con la presencia tanto de profesionales médicos, enfermeros y también parte de camilleros y ambulancieros. Todo esto con la intención de empezar a generar lo que son las unidades y los equipos de stroke no solamente en el Hospital Ramón Carrillo sino también en los otros hospitales de referencia de la provincia de San Luis. ¡Gracias!